nos preparamos para vivir esta santa misa en la fiesta del apóstol San Mateo queremos en esta tarde de lunes rezar por el eterno descanso del alma de Brian Steven Ruiz fallecido también rezamos de manera especial por el eterno descanso del alma de Sandra Marisela Coria Tito al cumplir tres meses de su pascua por el alma de Vladimir Salva Jimmy Rojas Clara Miranda Germán Pablo Cruz Galleguillos Germán Coria Alejandro Tito Pascual Avilca José Tito Inés Tito Víctor Tito Cirilo Tito Eusebia Condori Celedonia Coria Benjamín Tito Evangelisto Coria Sebastiana González Lorena Mondaca Ailín Condori Pedro Tito Paula Tito Zenón Tito Eduvige Coria Paul Julio Coria María Coria Aurelia Choque por el alma de Carolina Novoa Rufino Chila Emilia Lopera Rodríguez Manuel Echavarría Sergio Aguirre Luis Flores Mamani Oramos también por el eterno descanso del alma de Juan Carlos Valdebenito Lorela Áviles Victoria Valdebenito Agustín Colaguana Valdebenito Ignacio Valdebenito Víctor Valdebenito Elizabeth Montanez Anita Algaña Justina Cruz Teresa Soto Juan Soto Jonathan Barraza Rolando Muñoz Eugenia Mamani Selti Rufino Barbosa Mamani Guillermo Hidalgo por el alma de Juan Barbosa Colque Petronila Maizares Vigde Inés Mamani Mamani Roguemos al Señor Escuchanos Señor te rogamos Oramos también por las intenciones de la familia Morales Arias por la familia Mejía por todos los enfermos roguemos al Señor Escuchanos Señor te rogamos Oramos por el alma de Sandra Marisela Coria Tito tercer mes de su Pascua y por el alma de Brian Steven Ruiz fallecido hoy intención de su primo Jonathan Oramos por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones roguemos al Señor Escuchanos Señor te rogamos Saludamos a nuestra madre para prepararnos para esta santa misa Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén les invito a ponerse de pie para que juntos entonemos nuestro canto de entrada ¡Gracias! ¡Gracias! Amén 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 Hombres nuevos se buscan la existencia, como riesgo de un grado para gritar. Darnos un corazón grande para amar, darnos un corazón fuerte para luchar. Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos y amigas. Celebramos esta Santa Misa de manera especial por el eterno descanso del alma de Sandra Marisela Coria Tito al cumplir tres meses de su Pascua, por el alma de Bernardino Moyo a ocho días de su Pascua, por el alma de Francisco Sapura Imani, por el alma de Juan Carlos Valdebenito, por el alma de Helen Cross, por el alma de Marcos Carrasco Areveno, y también por las intenciones de la familia Tejerina, que en el día de hoy reciben a nuestro patrono San Francisco de Asís. También rezamos por las intenciones de Julián Ramírez, por Esilda Carrasana Cruz, y por todas las intenciones que han colocado ustedes y llevan en su corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Hoy celebramos la fiesta de San Mateo, pedimos la intercesión para pedir ese espíritu de conversión, y en el silencio pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Tú que perdonaste a Pedro arrepentido. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, Cristo, Señor. Tú que perdonas a todo el que confía en tu misericordia. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas, y un día nos lleve con Él a gozar de la vida eterna en el cielo. Amén. Rezamos juntos el himno de gloria. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Dice el Señor, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Oremos. Ha llegado el momento en el cual Dios nos da esta oportunidad de agradecer, de rezar, de orar, y colocar todas y cada una de vuestras intenciones. Dios nuestro, que con infinita misericordia elegiste a San Mateo, convirtiéndolo de publicano en apóstol, sostenidos por su intercesión y su ejemplo, concedenos que, siguiéndote con fidelidad, vivamos siempre unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para alimentarnos hoy de la Palabra de Dios. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Éfeso Hermanos Yo que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido, con mucha humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Sin embargo, cada uno de nosotros ha recibido su propio don, en la medida en que Cristo los ha distribuido. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Al salmo van a responder, resuena su eco por toda la tierra. Resuena su eco por toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. Resuena su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar la palabra, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Resuena su eco por toda la tierra. Les invito a prepararnos para la proclamación del Santo Evangelio entonando el Aleluya. A ti Dios, te alabamos y cantamos. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las misericordias del Señor cada día cantaré. Bien, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, celebramos hoy la fiesta de San Mateo, cuyo nombre significa regalo de Dios. Sin duda, siempre celebrar la fiesta de un apóstol, de un discípulo, es celebrar la fiesta de todos los hijos de Dios, de todos aquellos que de alguna manera han escuchado la llamada, esa vocación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, a esa santidad. Y de alguna manera, Pablo, en la primera lectura, de alguna manera nos exhorta y nos invita a cada uno de nosotros aspectos y actitudes y valores que a veces se hace difícil en una vida comunitaria, en un trabajo o al interior de la familia. ¿Cuántos matrimonios, cuántas personas a veces hoy han dicho ya no soporto más a esta persona, ya no puedo vivir con esta persona? ¿Y cómo de alguna manera el Señor nos recuerda? El Señor nos invita a que nosotros debemos aceptar al hermano, más no el pecado. Por eso, hoy, Pablo nos recuerda que de alguna manera, en este momento, donde de alguna manera estamos celebrando la fe virtualmente, y también en las pocas veces que se puede en persona, es un tiempo de gracia para irnos preparando a lo que es más importante, que es la unidad, esa unidad que es tan apreciada por el mismo Jesús, que siempre, de alguna manera, ruega a su Padre, y siempre en esa oración sacerdotal pide que los conserve y que todos lleguemos, de alguna manera, a ser uno. Y de alguna manera, hoy el Evangelio nos quiere, de alguna manera, tocar el corazón y la conciencia, especialmente de aquellos que a lo mejor se sienten más buenos que los demás. A lo mejor, de pronto, no tenemos el mismo pecado del hermano, pero si hacemos un miaculpa interior y un examen de conciencia, a lo mejor lo que yo veo que es grave en mi hermano, a lo mejor yo tengo algo que todavía es más grave y más pesado, pero que de alguna manera me cuesta reconocer. Y vemos una de esas actitudes tan humanas que es, de alguna manera, compararnos como decían, pero como Jesús, el Maestro, se sienta a comer con los pecadores, con los publicanos. Diríamos hoy en nuestro mundo actual cómo sentarnos con el hermano enfermo, con el abuelito ausente, con aquellos hermanos emigrantes, porque a veces se nos olvida que de alguna manera estamos llamados a ser unidad, a ser de alguna manera esa iglesia viva y eficaz que el Señor nos llama. ¿Qué nos enseña de alguna manera Mateo? San Mateo hoy fue dócil a la llamada. Recordemos que en el contexto que él tenía, pues sin duda tenía el trabajo de recaudador de impuesto y que de alguna manera era un cargo que no era muy bien visto y que de alguna manera él al escuchar la voz de Jesús lo sigue. ¿Pero qué hace seguir a Mateo? Su docilidad. A veces a nosotros nos cuesta dar un paso atrás, un paso adelante, porque todavía estamos anclados en nuestros propios apegos. A veces nos cuesta seguir a Dios de manera más radical, porque siempre nos estamos buscando a nosotros mismos. Por eso que el Señor en cada eucaristía, en cada momento que el Señor nos dé de hacer una hora buena, en cada momento que el Señor nos dé un momento de intimidad con Él, podamos siempre pedir lo que el Señor hoy nos dice, la humildad, la humildad de reconocer nuestro pecado, nuestra miseria, nuestra condición de pies de barro, y por eso el Señor reafirma cuál es de alguna manera esa parte de la identidad sacerdotal, de esa misión del apóstol, del discípulo, es sin duda ayudar a la conversión de las almas, a la salvación de las almas. Qué importante que por eso también hoy nosotros como pueblo de Dios no nos cansemos de rezar y de orar por las vocaciones en tiempo de sequía, en tiempo de pandemia, en tiempo en que de pronto nos vemos que somos pocos los obreros, pero que también sabemos con sana convicción que el Señor siempre enviará obreros a su mies, pero que necesitamos de alguna manera de vuestra oración, de vuestras correcciones, de vuestros acompañamientos, que de alguna manera cuando nosotros nos queramos alejar de Dios por el pecado, por el poder, por la vanidad, o por tantas invitaciones que nos seduce el mundo, podamos siempre pedir esa luz del Espíritu Santo para ser dócil, y yo creo que ese es el mejor regalo, que nosotros nos podemos dar, que es ese regalo del perdón en la confesión, en el perdón al otro, y de alguna manera eso, al sentir el perdón de Dios, de alguna manera sentimos esa gracia de lo que Jesús hoy nos dice, no he venido por los justos, sino por los pecadores, porque esa es la mirada que Jesús, cómo no olvidar aquella mirada que Jesús le hizo a Pedro, arrepentido, que logró su conversión, hasta llorar amargamente, con qué mirada de alguna manera también convirtió a la mujer adúltera, a María Mandalena de la que expulsó siete demonios, porque de alguna manera esa mirada de Dios es una mirada de amor y de misericordia, que todo papá, que todo mamá, que todo consagrado y consagrada está llamado a buscar y de alguna manera mostrar el rostro misericordioso de Dios. A Jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que hagamos oración. Oramos por toda la iglesia, por todo el pueblo de Dios, por cada uno de nosotros, para que crezcamos en la fe, en la esperanza y en la caridad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, pero vamos. Oramos por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, matrimonial, al diaconado permanente. Oramos por la perseverancia de todos los seminaristas, especialmente por Kevin, por Sebastián y por todos los que se preparan y escuchan la llamada de Dios a consagrar sus vidas al servicio de Dios y de su pueblo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te roganos. Oramos también por todos nuestros hermanos enfermos, especialmente los que agonizan y mueren en esta noche, por todos los que están en clínicas, hospitales, en sus hogares, para que nunca se apague la esperanza de vivir y también por todos los que trabajan y sirven al cuidado de los más desprotegidos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por las intenciones de la familia Tejerina Moyo que hoy han recibido a nuestro patrono en el hogar a San Francisco, Oramos también por las intenciones de Julián Ramírez, por Esilda Carrasana Cruz y por todos los que se encomiendan a nuestra oración, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te roganos. Oramos también por el eterno descanso del alma de Sandra Marisela Coria Tito, tres meses de su Pascua, por el alma de Brian Steven Ruiz, por el alma de Bernardino Moyo, por el alma de Francisco Zarapura y Mani, por el alma de Juan Carlos Valdebenito, por el alma de Helen Cross Buchanan Leyva, y por el alma de Marcos Carrasco Arevena, y por todos los que hemos nombrado al comienzo de la Santa Misa y que siempre llevamos en nuestra oración y corazón, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Rezamos también de manera especial por la conversión de todos los pecadores, por tantos hombres y mujeres que desconfían del perdón y de la misericordia de Dios, por aquellos que se han alejado de Dios por X o Y motivo, para que sientan el llamado a la conversión, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. En un momento de silencio, coloquemosle al Señor nuestras oraciones, nuestras intenciones. Por todas y cada una de vuestras oraciones e intenciones que hemos colocado ante el altar de Dios, que se haga la voluntad de Dios por intercesión de María Santísima de San Mateo diciendo juntos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tomamos asiento y junto al pan y al vino le presentamos al Señor la ofrenda de nuestras vidas cantando. ¡Gracias! ¡Gracias! Amarinos, amarnos, que hacen paz. Acáltanos, recibelos, y danos tu cuerpo y tu sangre. Acáltanos, recibelos, y danos tu cuerpo y tu sangre. Te presentamos estas ofrendas, un poco de pan, un poco de vino. Manos, danestres, los dos cansados, trabajo de clandestino. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor recibe de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para los que viene de toda la santa iglesia. En la fiesta de San Mateo, apóstol, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas. Y te suplicamos que mires con amor a tu iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tendremos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Y es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel. Porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras, que tú eres Padre. Y que así como un padre y una madre siente ternura por sus hijos, así también tú cuidas de cada uno de nosotros. Por eso con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y te cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios, santo, 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 Santa en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor, Santa en el cielo, santo, 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 santo es el Señor. Vivamos este momento de la Santa Misa, desde la fe, recogimiento y devoción, y que sea esa oportunidad de encontrarnos con Jesús y pedir aquella gracia que tanto necesitamos. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida, bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras, y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifiques los dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Me consagro lo más mío, lo más íntimo, lo más cálido, mi corazón. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Te consagro lo más mío, lo más íntimo, lo más cálido, mi corazón. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la oración y ofrenda de tu iglesia, y reconoce de ella a la víctima, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concedemos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Oscar, con los demás Obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos, Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres y mujeres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos. Bernardino Moyo, a ocho días de su Pascua. Francisco Sarapura Aimani, tres días de su Pascua. Juan Carlos Valdebenito, un mes de su Pascua. Helen Cruz Buchanan Leiva, a tres meses de su Pascua. Marcos Carrasana Aravena, tres meses de su Pascua. Brian Steven Ruiz. Sandra Marcela, Marisela, a tres meses de su Pascua. Y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítalos a contemplar la luz de tu rostro, y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y allí, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, la de su esposo San José. Con los apóstoles y los mártires, con San Francisco de Asís, San Juan Bautista, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, con honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de confianza y de humildad en el Señor, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó, y en este Padre nuestro coloco el alma de Don Augusto Cueto Arias, y a toda su familia desde Perú. Digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya vida es el reino, tuya es el poder y la gloria, por siempre el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre y permanezca con todos ustedes. Y con con su exilio. Con alegría nos damos ese saludo de paz. Amén. Amén. Ordeo de Dios, te quitas el pecado, ten piedad del mundo y ten piedad de nosotros. Ordeo de Dios, te quitas el pecado, ten piedad del mundo y ten piedad de nosotros. Ordeo de Dios, te quitas el pecado, ten piedad del mundo y ten piedad del mundo y ten piedad del mundo y ten piedad de nosotros. Ordeo de Dios, te quitas el pecado, ten piedad del mundo y ten piedad de nosotros. Y ahora que no puedo hacerlo, porque solo tú sabes el porqué, te pido que vengas a mi alma y que jamás permitas que me separe de ti. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Con esperanza. Damos gracias una vez más por esta santa misa. Damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, por el don de la amistad, por todas las personas buenas que el Señor puede en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias Jesús. Gracias Jesús. Recordarles, si Dios quiere, este miércoles celebramos a un gran santo muy conocido, a San Pío de Pietrelchina, el Padre Pío, un día especial para rezar por los enfermos. Este santo intercedió mucho y pudo construir ese hospital del amor, de la misericordia, el San Gemelli en Italia, que ojalá ese día pida la intercesión del Padre Pío, para que le interceda al buen Dios y pueda fortalecer a cada hermano y hermana enfermo. Oremos. Padre nuestro, participamos de la alegría de la salvación como el apóstol San Mateo, que recibió en su casa con gozo al mismo Salvador. Concédenos alimentarnos siempre de aquel que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Amén. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Nos consagramos a nuestra Madre Santísima, diciéndole, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Y que el Señor les guarde y les bendiga a ustedes, sus familias y comunidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor. Queremos gracias a Dios. Que tengan buena noche en el Señor y buen inicio de semana. Cantamos. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, goza de mi Espíritu, en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, goza de mi Espíritu, en 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 mi Espíritu. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí.